Dale algo, Giovanni. Le va a dar algo, por favor. Una valeriana, una cuestión... Mira, se me fue la pelota. Aquí sí. Un tecito de tilo. Por favor, un tecito para el señor. Bueno, platicamos de la selecta, les parece, porque todavía hay ecos de lo que ha sucedido ayer. Y voy a entrar ahora con el ausente de ayer, precisamente, el profe Sarolite. ¿Cómo vio a la selecta? ¿Cuál es su balance después del partido de ayer ante los Estados Unidos? Dígame qué sección quiere que le diga. No, no, no. Usted dígame lo que me quiere decir. La creación, la defensa, la definición. Usted dígame lo que me quiere decir. ¿No es su partido? No, usted es su... Dígame lo que me quiere decir. Bueno, yo vi todo el partido que empezó. Creo que Estados Unidos jugó mal, porque si hubiera jugado bien, hubiera hecho seis goles. Lo que yo vi en el partido, segundo tiempo. ¿No hay nada que rescatar en la selecta? Sí. El portero que mantiene un nivel, porque tapó en segundo tiempo. El delantero que trajeron, que me parece que es un delantero importante, que va a sumar y que le va a dar importancia a la selección. Respuesto a lo demás. ¿Tiene algo en contra de la selecta, profe? No, no, yo voy por el rendimiento. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque en este momento, hace un ratito, usted acaba de tener un partido conmigo en transmisión. Honduras, Canadá. A Honduras lo han bailado. A Honduras le han pasado por encima. Pero usted destacó que en algún momento se paró bien. La selecta no se paró bien ayer y solo le metieron uno. Más allá de que Estados Unidos jugó o no jugó bien, esa no es culpa de la selección nacional. Bueno, por eso yo le dije, la selección de Estados Unidos jugó mal. Porque si hubieran perdido 6 a 0, ¿usted qué hubiera dicho? No perdieron 6 a 0. Está bien, por eso le estoy diciendo. O sea que no destacás ninguna virtud de la selección. Pero ¿sabes lo que pasa, profe? Y yo te lo voy a decir con la mano en el corazón. Que solíamos perder 6 a 0, 5 a 1 con los Estados Unidos, hasta un pasado, ¿qué? Corríjame si me equivoco. Hasta 7, 8, 10 años atrás en Copas de Oro y cuestiones así. El hecho de comenzar a enfrentarse con cierto espíritu ya de igual a igual, de adversario a considerar con Estados Unidos, es cierto, no da todavía el resultado que queremos, pero da un punto medio en seguir caminando hacia lo que queremos. O sea que tácticamente no te gustó el primer tiempo de la selección. Se le paró muy bien a Estados Unidos, por lo menos lo que yo vi. En el primer tiempo llegó poco la selección de Estados Unidos. El Salvador llegó al principio con ese tiro de Jairo, que la tira afuera, después no llegó más, en cuanto al ataque. ¿Sabes por qué te digo, Dani? Porque si vos, Estados Unidos, te genera 10 oportunidades de gole, vos fríamente, lo que vos tenés que decir es que te crearon situaciones. Si te crearon situaciones, entonces vos tenés que mirar el juego y decir, wow, el entrenador, me crearon 10 situaciones, que no la convirtieron, es otra cosa. Pero te crearon situaciones. El problema tuyo es que, como entrenador, vos tenés que decir, no me tienen que crear más situaciones de esta manera. Ok, pausa ahí. Pausa ahí, pausa ahí. Voy a volver a escuchar, sí, voy a ir con las declaraciones de Hugo Pérez y platicamos sobre lo que dijo precisamente el entrenador de la selección nacional. Me quedo contento. Es que creo que nos da un plus hacia adelante y creo que ya tenemos por lo menos varias armas que pueden ayudarnos. Básicamente un centro lantero, winger, Mayer es peligroso. Segundo tiempo, el tubo 2, creo, 2 o 3 tiros. Es un jugador muy habilidoso, entonces eso nos da esperanza. Hoy lo que sí tenemos que trabajar, y lo he dicho, no sé cómo vamos a hacerlo. Te digo sinceramente, pero viendo los cuatro partidos de Estados Unidos, sabíamos, sabemos lo que Estados Unidos es. Pero aún así, yo creo que si nosotros hacemos un gol en los primeros 10, 15 minutos, cuando tuvimos la oportunidad, el partido hubiera cambiado. El partido era complicado, pero sabíamos que podíamos hacer más. Creo que por momentos del partido estuvimos bien, lastimosamente no pudimos concretar algunas oportunidades de gol. Ellos por ahí, una que tuvieron y la aprovecharon y se llevan la victoria. Creo que esta selección está para hacer más cosas. Ahora nosotros vamos a prepararnos bien para hacer una buena Copa Oro y dar buenos resultados. Es capaz la selección salvadoreña de dar buenos resultados de aquí en adelante, porque en lo que sí estoy de acuerdo es que el Salvador sí compite, pero no gana. Podemos dar ese paso, vuelvo a hacer esa pregunta que hice hace un par de programas. Con trabajo y con partidos de preparación, con selecciones de Europa ya, si insisto, lo que yo dije ayer, lo sostengo, se puede dar ese paso. Pero no de ahora en adelante, necesariamente, como por arte de magia. O sea, es un proceso de seguir trabajando todavía para ir minimizando brechas y tomar fuerza. Los demás también están trabajando. Todos están trabajando. Y el tiempo, el tiempo, más allá, es largo, es corto, creo que el tiempo es corto. Lo que pasa es que los otros, a ver, partamos una base, los otros desde hace rato vienen trabajando y tienen cierta ventaja. Una ventaja en la cual, o sea, le van a sacar provecho. ¿Por qué? Porque nosotros, lo dijo, ahorita lo decía y lo veíamos ahí en la declaración. O sea, recién ahora encontramos un centro delantero. O sea, la verdad, recién ahora. O sea, él habla de los winners, de los winners. Bueno, o sea, está bien. Yo creo que tiene como para poder dar. Ahora, creo yo sí que tiene que apurar un poco también ese proceso de preparación. Por eso. ¿Me entendés? Por eso. Porque los otros, y menos mal, ojo, porque esta Liga de Naciones que estamos viendo, que vimos. Es el primer parámetro, ¿no? Medirlo, ¿no? No, pero menos mal que no está Canadá, menos mal que no va a estar Estados Unidos. Es que va a tener serios problemas. Y menos mal para México que lo metieron, porque mirá que si no, México quedaba, pero tremendo. O sea, no sé, ¿eh? Sí, sí, sí. Exactamente. Ahora bien, ahora bien, ¿qué va a pasar? Insisto en lo que te dije. Sí tenemos que, pero cuidado, porque mirá Guatemala, ¿eh? Sí, no, no. O sea, Guatemala. ¿Nicaragua también? Lo mirá Nicaragua. Entonces, ese proceso, yo no sé, yo sí creo, que tenemos que corregir, claro que tenemos, yo sí creo, pero yo creo que se debe de apurar, ¿cómo? No sé, porque no soy el técnico de la selección, pero sí creo que se debe de apurar ese proceso, ¿no? Acelerar un poquito más. Sí. Meterle un poquito más de acelerador, ¿no? Sí, porque si no, así comiste con que los microciclos, que de vez en cuando, que tal vez, que a lo mejor que te los prestan. O sea, yo considero, Nelson y compañeros, que tendrían que darle la oportunidad a que le presten a los jugadores, pero para partidos, para estarnos fogeando más con selecciones. La gira es importante, pero yo considero que a partir de abril, independientemente, estemos en competencia en nuestro fútbol local, deberían de ceder los jugadores. Por lo menos dos por equipo de los que él considere que va a tener en este proyecto 2026 y que se vayan a fogear. O sea, él dijo que ya tenía una base. Sí, el 80% lo mencionó, el 80% al 90%. Entonces ya, agarrá ese 80-90, agarrá. No sé cómo pueden hacer, honestamente, ¿no? Pedir ayuda, sí. Sí, no sé si pueden llegar a arreglar con el equipo de Zabaleta, con el equipo de los legionarios, lo que sea. Pero agarrá, encerrate. Ya lo hicieron antes, ¿eh? Lo hicieron antes. Acuérdate, Tom, pegate un encerrón de un mes, hace un... ¿cómo es que se dice? Un campamento. Un campamento. Bueno, la selección de España 82 estuvo mucho tiempo antes y la federación se hizo cargo de sus salarios. No, si también en la época de Milogán se lo hicieron. No, también. Se fueron a Oxnard. No es tanto por lo que vos decís, el salario, sino porque le sacan los jugadores y hay por ahí entrenadores que no les gusta. Pero, de todas maneras... ¿Pero no tenés 25 en la nómina? Bueno, Tom, no. La mayoría cuando a veces dicen, yo tengo 25, no tengo problema. Pero cuando vos decís, va a poner a uno de esos 25, te dicen, no, quiero a Tom, porque el entrenador es así. Sí, ahora, lo bueno es que esta selección ya tiene prácticamente, yo diría, el 90% de jugadores de acá. ¿Vos le prestarías a los jugadores a Hugo Pérez si fuera el técnico? Sí, yo no tengo problema. Siempre presté a los jugadores. Yo no tengo problema. Ok, pausa ahí. ¿Cuáles son los posibles planes que se podrían seguir para esta selección? Vayamos pensando en eso. Lo vamos a platicar cuando volvamos de la pausa, porque hay mucho todavía que desmenuzar el tema selección es un tema que da para mucho más. No se mueve de ahí, por favor.